Hola, me llamo Carlos, represento al club kickboxing Benidorm. Voy a pelear el día 31 de julio en Lanucía, en Muay Thai, y tengo muchas ganas de demostrar lo que sé y de pasarlo bien ahí pegándome. Hola, buenas, me llamo Josep Puy, represento a la Escuela Muay Thai Castellón, el día 31 de julio peleo en Lanucía, espero que no faltéis, voy a dar espectáculo y le voy a dar todo. Gracias por ver el video.